actualización de 13 mucha atención vamos con emergencia atendida por los bomberos voluntarios lamentablemente tiene que ver con la desaparición de un niño la información que se sabe hasta el momento señala que se trata de un niño que cayó y fue arrastrado al final de la tarde por un río de aguas negras esto ocurrió específicamente en la quinta avenida final anexo forestal zona 13 de la capital guatemalteca los bomberos voluntarios como le indicaba continúan con el rastreo tratando de ubicar a este niño en ese sector de la zona 13 capital y la tome en cuenta que hay mucha posibilidad de lluvias en las próximas horas en nuestro país así que por favor siempre con mucho cuidado sobre todo cuando se trata de menores de edad